Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. El Jurassic Park Rampage Edition es un videojuego de desplazamiento lateral de 1994, desarrollado por Blue Sky Software y publicado por SEGA para SEGA Genesis. Es la secuela del anterior videojuego Jurassic Park de SEGA, que si querés ver su resumen te lo dejo acá arriba y abajo en la descripción. Jurassic Park Rampage Edition es una versión renovada de su predecesora que presenta un juego similar con varios cambios, y una nueva historia que continúa desde donde terminó el juego anterior. El helicóptero de Dr. Grant se está vallendo cuando se da cuenta de que las fuerzas de seguridad de InGen llegan a la isla. Mientras intentás advertirle al gobierno, una pelea con el piloto hace caer el helicóptero, y una vez más, estás atrapado en la isla, pero esta vez llena de asesinos, dinosaurios y hombres armados. El Dr. Grant ahora consigue munición ilimitada para su pistola de dardos y tiene acceso a armas mucho más eficientes que se pueden cambiar sobre la marcha. Hay un rifle de choque que es mucho más poderoso que antes y ahora es capaz de desintegrar por completo a sus enemigos. Las granadas de gas están de vuelta. Hay una ametralladora de dardos que dispara mucho más rápido, un lanzallamas mortal, un potente lanzacohetes y una escopeta despiadada, que ofrecen diferentes niveles de efectividad contra tus enemigos. La munición se obtiene en el campo a través de cajas, pero algunos de estos explotarán y te dañarán si estás demasiado cerca. También hay embriones de huevos de dinosaurio y muestras de ADN que podés encontrar sumándose a tu puntaje, así como reposición de vida en forma de barras y botiquines de primeros auxilios. A diferencia del primer juego, uno puede elegir la forma de emprender esta aventura. Las primeras tres áreas están a tu disposición en el orden que desees. En cada una ofrecen un juego bastante diferente entre sí. El aviario es una carrera y tiroteo para llegar a la parte inferior de la jaula, mientras te mantenés alejado de los dinosaurios voladores que te devolverán al nido en la parte superior, La sabana es una carrera para dejar atrás a los malos montados arriba de un galimimus. El barco de carga es una pelea en dos partes que se desarrolla tanto dentro como fuera de la embarcación. Las ruinas son una ciudad perdida con un fondo selvático. Acá deberás explorar y encontrar la ruta adecuada mientras observás los escondites de armas ocultas de los enemigos. Y el área final es un viaje en bote, mientras te avís camino a través de los soldados, los raptores y todo tipo de otros peligros, hasta la confrontación final con el T-Rex. Todo esto sumado a la opción de que podés elegir ser un raptor con su propia aventura. El orden de las etapas es diferente, al igual que los objetivos, ofreciendo esencialmente dos juegos en uno, y al igual que los cambios con el Dr. Grant, con el raptor hay un gran aumento en la velocidad y la energía. En la forma en que se juega, una gran diferencia en la sensación. Visualmente las cosas son un poco menos pixeladas, ya que es menos realista, con un estilo más parecido a la ilustración a mano, en comparación al juego original. Esto permite que la animación sea mucho más rápida y suave, especialmente cuando se trata del movimiento. También notarás que la función de contraseña se ha eliminado por completo de esta versión, probablemente en un esfuerzo por hacer que las cosas parezcan más largas o más difíciles. De hecho, la mayoría de las etapas son bastante fáciles. El videojuego, por más que no tuvo muy buena devolución en el momento en que se lanzó, fue ganando popularidad al pasar los años, sobre todo por la imagen de un gran versión Rambo, que dejó grabada en la mente de quienes lo jugaron. Nada va a superar verlo disparando un ametrallador a mercenarios de Ingen montado arriba de un Galimimus, sobre todo porque en esta versión uno puede matar a sus enemigos en vez de solamente noquearlos. O si elegís controlar el Raptor, las vueltas mortales que dan el aire para esquivar las balas son de un profesional de gimnasia artística. Pero más allá de esos detalles exagerados, el juego es muy entretenido de jugar, y para los que son fanáticos del original, no van a sentir semejante diferencia, sino que se van a tener que acostumbrar a pequeñas mejoras, más que nada en el movimiento de los personajes. Lo único que me hubiese gustado es que la música fuera un poco más parecida a lo que tuvimos para la versión de 2 y Amiga, que también te dejo el resumen acá arriba y abajo en la descripción. Pero en general puedo decir que es un juego recomendable, sobre todo para ser del año 94, a pesar de no ser el típico arcade que generalmente son los más dinámicos y entretenidos. Y también te puedo decir que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir este recorrido cronológico de los diferentes videojuegos de la franquicia. Pero ahora me gustaría saber qué les pareció el Jurassic Park Rampage Edition, si tuvieron la oportunidad de jugarlo y que me lo dejen todo abajo en los comentarios.